Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo fuera luces en The Last of Us parte 1. Para conseguir el trofeo tendremos que apagar el generador del foco de Pitchburg mientras estamos en sigilo. Lo que tendremos que hacer es jugar en el encuentro Pitchburg punto de control cazador y cuando lleguemos a la zona indicada tendremos que desactivar el generador que mantiene encendido el foco sin que nos hayan detectado. En caso de fallar podemos cargar el punto de control y repetir. Vale, acabemos con ellos en silencio. Vale, yo te sigo. Eh, vale. ¿Cómo vas? Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero el rastro de esos durismos. ¿Eh? ¿Oís eso? ¡Chasqueador! También lo oigo, pero no veo nada. Un momento, ¿está ahí? ¡Ahí! Ten cuidado. Sí, tú también. ¡Le he dado bien! ¿Habéis visto? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!